Un dato hasta ahora no reportado en ningún otro estado del país. Nueve niños menores de cuatro años dieron positivo en la prueba del coronavirus y no todos ellos tuvieron contacto con personas infectadas según las autoridades de salud. El caso más joven es el de un bebé de siete meses, hijo de una enfermera. En el condado de Miami-Dade rige desde la pasada noche un toque de queda. Y en Puerto Rico se registró la tercera muerte a causa de la pandemia a una mujer de 48 años. En la isla los casos confirmados suman ya 79. Y el aumento exponencial de casos de coronavirus dispara la preocupación.